Acá con Valdés y Maynard vamos a empezar con algo que va a ocurrir mañana, que es la reunión de Macri y Cristina en Olivos, que yo quizá reduje a las cuestiones menores pero tan fundamentales para la familia de cómo va a ser la vida en Olivos del próximo presidente. García, no te anticipes. Primero, contestame vos, ¿por qué Mauricio Macri ordenó no protestar a quienes decían hubo choreo? Como Carrió, y cuando su gente dijo vamos a seguir a Carrió denunciando que hubo choreo, en especial en Provincia de Buenos Aires, GBA, él dijo acá no. Vos estás hablando del tema de un eventual fraude. Sí, tengo algunos puntos que todo el mundo decía que hubo y él ordenó, acá nadie protesta. Dicen que para no entorpecer... La conversación de mañana. Exacto. La verdad que a los que le faltaban fiscales eran al oficialismo, no a la gente de Macri. Bueno, pero hablan del Correo. Ah, de la institución de Correo manejada por el kirchnerismo. Por la Cámpora. Pero de todas maneras hay una esperanza que plantea los hombres que estuvieron más en la arquitectura electoral de Cambiemos, que dicen que el recuento definitivo lo va a dar 1,8% arriba a Macri de la fotografía actual, con lo cual sería como... Ellos confían en un escenario de 53-47. Un poquito más... Bueno, ahí ya son seis puntos. Son los seis puntos que ellos decían que tenían. Sí, el boca de urna, desde ahora eso. Ahora, sinceramente, ha habido mucha conversación, todo el mundo hace parlamentos sobre la importancia que puede tener la diferencia de votos. Si lo que importa es un solo voto, vos podías tener 100 votos, 1000 votos, un millón de votos de diferencia, y esos votos no se cobran en ningún lado. ¿Te pareces a Marcos Peña? Estás muy bilardista, aparte. Eso es bilardismo. Marcos Peña, parece. No, 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 él tiene ser. Vinimos con el look... Perdón. Con el look y la pauta, supongo. Es importante, Roberto. Yo no creo que sea tan importante, creo que en muy poco tiempo... Bueno, para el presidente electo y su entorno creo que sí es importante. Pero lo importante era ganar. ¿Cuál es la importancia de que... A veces es lindo ganar y jugar lindo. Ah, bueno, por supuesto. Y golear. Pero si él ha hecho una elección... Ganar, golear y gustar, se dice. Ha hecho una elección formidable. Inexplicablemente el gobierno ha perdido esta elección. No nos olvidemos que en la última elección Scioli ganó. Ya no estaba Aníbal Fernández, y tampoco que tiraba en contra, y la que tiraba a favor de Macri era marujenio, ideal, y tampoco estaba. Debieron haber hecho una elección... Mucho mejor. Mucho mejor. Debieron haber ganado, debieron haber ido a hacer campaña a Córdoba donde perdieron. Lo del gobierno es casi imperdonable en términos políticos, cualquiera que lo observe. Y Macri creo que está contento. Sin duda. Pero bueno, algunos dicen que sí, si hubiera dado los 10, 12 puntos, capaz que hubiera denunciado el gabinete. Sobre todo el gabinete económico. Sí. Ah, mirá vos. O sea que condicionó, de alguna manera, esta sensación de una gobernabilidad que hay que empezar a construir paso a paso al estilo Marlo, ¿no? Es más, por lo que yo sé, el resultado tan estrecho revalorizó el gabinete de la provincia de Buenos Aires, que le pusieron foco y hubo gente que iba a otro destino y lo redireccionaron hacia la provincia de Buenos Aires porque ahora es importante, más importante que antes, qué va a pasar con la gestión de la provincia. Y la figura de Daniel Salvador, el vicegobernador electo de la provincia de Buenos Aires, huérfano de Sanz, ahora y muy preocupado, tiene que empezar a componer con Ricardo Alfonsín, que se lleva mal, pero a su vez es como una especie de garante de acercar radicales también a la gestión de la provincia de Buenos Aires. Pero con tantos cargos en la superficie, ¿cuál es el problema para acercar radicales? Y bueno, porque Ricardo quiere poner los suyos, Salvador, el vicegobernador, era sancista. Ahora quedó un poco en una situación complicada. ¿A usted le parece que ese es un tema tan serio? Mirá, yo te digo... Hoy hubo reuniones de los dirigentes de primer nivel de la Unión Cívica Radical desconcertados. Enojadísimos con Sanz. Y acusándolo de irresponsable y comparándolo con Chacho Álvarez. Claro, porque Macri... No, o sea, a él no le denunciaron nada íntimo. No, 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 pero Roberto... Sí, por un poco... No, 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 pero Macri le había dicho a él, Macri le había dicho a Sanz, mirá, me están pidiendo un montón de radicales a pedirme manejarlos vos. No los aguanto más, claro, conténemelo. Manejarlos vos. Entonces el tipo que iba era Sanz. Vos sacaste el Sanz y hay un montón que dicen, ¿y ahora quién va a hablar con Macri por mí? En ambos, bueno, Cotti, ¿no? Siempre. Pero eso lo ordenó, ya de meter en la interna del radicalismo. Pero Cotti está en el principio de la alianza, esta alianza es obra de Enrique Nozillia, absolutamente. Pero no era el rol de... Enrique Nozillia era... ¿Con las viviendas de la doctora Carrió? No, con la doctora Carrió. Con la doctora Carrió, por supuesto. Con la doctora Carrió, los tres eran. Exactamente. Mauricio, Cotti y la doctora. Pero digamos que esto... A ver, sabemos que Nozillia no tiene un rol a la luz pública. Entonces lo que planteaban es... Sanz no dejó en banda, por eso lo comparaban con Chacho exageradamente, porque dio un portazo. Y cuando vos decías hoy... Pero perdón, si el portazo ya lo ha dado al radicalismo, porque él se fue del radicalismo virtualmente la otra semana. Pero no tenía ningún margen de pelearle. Vos contabas un hecho importante. Él no se presenta como delegado del Comité Nacional. Es cierto, porque ya no tenía ninguna posibilidad de pelear nuevamente para ser presidente del Comité Nacional. Y aparte, porque sabe que Gerardo Morales, antes y ahora siendo gobernador electo de Jujuy, va por todo dentro del radicalismo. Yo no creo que el radicalismo... Perdone, y la verdad que estamos perdiendo el tiempo con toda la historia del radicalismo. Es clave el radicalismo en esta etapa. Pero que un gobernador radical sea presidente a su vez del partido es algo que el radicalismo no tolera. Por una sencilla razón. Porque el gobernador radical es rehén del gobierno nacional. Esto es, arregla sus problemas y se olvida del resto de los radicales. Así que no creo que elijan, y si lo hacen sería cometer un error político, pero bueno, no estamos hablando del consejo. Pero Naydenov, ¿Naydenov se llama? Luis Naydenov, el formoseño. Que hoy salió en un diario que va a ser, no puede ser por lo mismo que mencionaste vos. No es delegado al... El Comité Nacional. Exacto. Bueno, vamos a otras figuras, no digo, más importantes. Pero una sola cosa. Porque todo pasó por el Ministerio Interior. Porque Sanz, cuando se da cuenta que no puede ir al jefe de gabinete, pide al Ministerio Interior y Macri se lo niega. ¿Quién va entonces al Ministerio Interior? Esa era clave. Eso fue el miércoles. Porque va a ser el tema central. O sea que yo que lo llamé a ustedes para que me digan quiénes son los hombres que van a estar en el gabinete, no me lo van a poder decir. Sí, cómo no. Ah, bueno. Ya de entrada te lo bajo a Firter. ¿Lo bajás a Firter? No, me lo bajaron hoy. Dicen que está vacante el Palacio San Martín. Por el momento está vacante. Están esperando... Están esperando el llamado. La negociación. La negociación. De la Sota, obviamente. Pero dicen que si no tendría que ser una figura joven. De la Sota lo tiene que haber conversado hoy con Massa, ahí en Selk, que estuvieron un rato largo. Hoy a la mañana él dijo que de ninguna manera son todas versiones y habladurías, dijo el gobernador de Córdoba. Él dijo que lo que quiere asegurar es el dinero para Córdoba. Claro. Dijo que eso es la prioridad de César. Tampoco va a decir, mi prioridad es ir a la cancillería, aun cuando lo fuera. Y a él le gustaría, pero dicen que también le tienta a ser un nuevo líder renovador, no sé, del Antonio Cafiero, de esta etapa de reconstrucción del peronismo. La gente no se acuerda quién era Cafiero, ya a esta altura de la vida. Pero bueno, díganme, ¿qué pasa mañana entre Cristina y Mauricio? Y bueno, comienza un principio o un intento de negociación y de seducción de Mauricio. A ver si esta vez, después de varios intentos durante ocho años de cohabitación, si en esta vez hay algún tipo de posibilidades, como decías, que no complique más la transición. Y fundamentalmente que convenza a Alejandra Gil Carbo de dar un paso al costado, a Alejandro Vanoli y a Martín Sabatella, que dicen que ya está atrincherado con el casco puesto. ¿Martín Sabatella o José Sbatella? ¿Vos los dos? Los dos. No, pero... Ah, bueno, no digo... No, no, José, te cuento lo de José Sbatella, que él lo estaba... Pero es más fácil sacarlo. Lo sacás por un decreto. Claro, por un decreto. Hoy me explicaban eso. En cambio, Sabatella tiene mandato, igual que Vanoli, sobre todo igual que Alejandra Gil Carbo, y Echegaray. Echegaray ha dicho que él se va a retirar por su cuenta, sin que nadie se lo pida, porque lo que le había pedido Macri era que continuara. Eso es lo que dijo él, sí. A mí me dicen que va Abad ahí, que vuelve Abad. Que vuelve Abad. El gobierno nacional, más allá de anunciar que Sanz no va a ser ministro. Fue de la provincia de Buenos Aires. Bueno, lo que pasa es que ya viene con más experiencia la Vidal, tiene ya medio gabinete armado. No, todavía no vio un papel. Ah, bueno. Es más... Perdón, ¿hay papeles? Bueno, pero... ¿Hay teléfonos fijos en la provincia de Buenos Aires? Está bien, pero que hayan... En la administración pública, digo. La griega no mostró los papeles. No saben... Hubo una sola reunión. Sí, pero dijeron... Ella dijo, yo quiero saber si tengo para pagar o no, porque además hay un montón de intendentes que están diciendo... Es que habló con Batakis, Hernán Lacunza, que va a ser el ministro de Hacienda, lo que dice es que hay una... Al no mostrar papeles, se convirtió en una especie de discusión ridícula en términos de cuál es el déficit real y que es mucho más grande del que realmente reconoce Batakis. Bueno, pero vamos al orden nacional. Bueno, lo más importante del orden nacional... Hay dos cuestiones. El gabinete económico. No, perdón. Hay un señor que se ocupa de la parte política. Marcos Peña. Y hay un señor que se ocupa de la parte técnica, por llamarla de algún modo, que también va a ser ministro. Francisco Cabrera. Exacto. Pancho Cabrera. Muy bien. El actual ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, dentro de ese universo de gente que uno influye bastante en apariencia sobre Macri, como es el caso de Peña, no sé Cabrera si tiene tanto peso. Muy buena relación, sí. Sí, pero no sé si... ¿No es el presidente de la Fundación Pensar? Está en la Fundación Pensar, es el presidente. No, no es un hombre de confianza, está claro. Pero el interrogante es, de los ministros, de los secretarios, de estos funcionarios, ¿qué se menciona? ¿Quiénes son los que verdaderamente tuercen la balanza? ¿Lo va a hacer el ministro de Economía solo, o lo va a hacer el ministro del Interior, o el canciller? Me parece que, vos lo definiste muy bien, el ministro de Economía, que va a ser el ministro de Hacienda y Finanzas, va a ser un mini ministerio, con la coordinación de Pancho Cabrera. Si es Alfonso Prat-Gay, de alguna manera se confirma eso que se decía que a Mauricio Mucho no lo convencía. O sea, tanto Melconian, pero mucho más Alfonso Prat-Gay lo convence, porque dice que ninguno de los dos trabaja en equipo, pero que lo ve como más confiable. Pero Melconian tiene 900 personas trabajando hace 7 años. Pero en los equipos de la Fundación Pensar y en los equipos del PRO, ahí no hay mucha afinidad. No solo con, como decías, Prat-Gay con Melconian. Y aparte, algún empresario pidió que Melconian, de los que aportaron... Hablando de empresarios, ¿ustedes escucharon de un banquero que fue a ofrecer plata para colaborar en la campaña de Mauricio Macri y que...? Le rechazaron el dinero. Exacto. Sí, y era mucho dinero. Sí, era bastante. Bueno, ¿y qué van a decirle? ¿No le van a decirle a la gente quién es? Sí. ¿O a qué sector está dedicado? Al juego. Al juego. Obviamente. Al juego. A las cosas que se hacen en... A las maquinitas. En el hipódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y en el puerto. Y fue una reunión muy violenta. Hubo un pase de facturas. Fue muy... ¿Con el propio Macri? Parece que sí. Y pese a que hubo un mediador, un par de mediadores preocupados por tratar de... Por la evolución. No, tratar de abuenar el vínculo. Ah, este tema no va a figurar mañana en la reunión de Cristina con Macri, porque el banquero ese es bastante afín a Cristina. Lo que pasa es que si van a meter todos esos temas, la reunión va a ser interminable. Termina el 10 de diciembre. Después le entrega la banda. Pues mirá que hay varios temas para hablar. Bueno, entonces tenemos Prat-Gay casi seguro. Prat-Gay, no 100%. Sí, pero casi seguro. ¿Qué dice Prat-Gay? ¿Qué decía anoche en el búnker? Cuando, ante el festejo. Y Alfonso, ¿vas a economía? A mí Mauricio no me dijo nada. Bueno, a nadie. Lo único que me dijeron es cancillería. Hoy se repartían los... No, no. Todavía no. No, no. Por ejemplo... Hoy estaban diciendo, vos te quedás con este, vos te vas con este otro. No, hay que convencer a mucha gente de ir a la plata. Y ahí empieza el problema. Claro. Rogelio Frigero todavía no sabe, por darte un ejemplo, cuál es... Si va al interior, si va a ser canciller, si va a ser ministro... O a la planificación, ¿no? Pero puede ser cabrera la planificación. Ahí están dando vueltas. Pues infraestructura es cabrera. Claro, infraestructura. Por eso... Eso ya está decidido. Pero ahí es un casillero menos para Frigerio, que estaría en interior, cancillería, o eventualmente la posibilidad de que ocupe el cargo que decimos que va a tener Prat-Gay. Igual dicen que mañana a la tarde se va a anunciar completo el gabinete económico. ¿A después de la reunión con Cristina o antes? No, después. No, digo para notificarla. Pero sí es 19.30, la reunión con Cristina. Ahora, el otro tema, José Torello ya está confirmado que va a la AFI. Yo lo tengo como confirmado, pero... Perdón, cuando vos hablas de la AFI yo soy un poco... La Exide. Ah, la Exide. ¿De número uno o de número dos? De número uno. De número uno, pero hay muchas críticas. Porque dicen que en realidad, lo que es el pro, cambiemos, no tiene nadie propio que conozca el tema y que ese tema hoy día es sensible por lo que está pasando en el mundo. Y vas a poner un tipo, bueno, cualquiera de los dos tipos, porque estaba también el sector de Angelisi, que quería quedarse con la AFI, que era lo mismo por cuestiones más bien vinculadas al diálogo con el Poder Judicial, que a la relación con los servicios de inteligencia. Es que estábamos con el tema judicial, dedicada a la AFI, a la cuestión judicial, y nos apareció el ISIS. Exacto. Nos complicó un poco las designaciones. Totalmente, el organigrama. Pero igual siempre va un hombre de confianza, y José Torello, ya que hacías la referencia a Newman, es otro de los hombres de Newman, junto con el secretario legal y técnico, el futuro secretario Pablo Cluselas. Claro, bueno, otro que está hace mucho también con Mauricio. Exactamente. Y este hombre Ibarra, ¿de qué va a ir? Y Andrés Ibarra, algunos dicen que podía llegar a tener una de las misiones más complicadas. Es de mucha confianza de Mauricio. Mucha confianza de Boca, ¿no? Y antes. Lo ayudó mucho en la carrera universitaria. Ah, eso no sabía. No sé, me dijeron. ¿Ah, sí? Por eso te preguntaba cuál era el cargo. ¿Pero no va a la Secretaría General? A la Secretaría General dicen que podía ir a Fernando de Andrés. Ah, Fernando de Andrés. Fernando de Andrés, que ha sido jefe de campaña de Horacio Díaz Larreta, que es pariente de Macri, hizo una figura de los jóvenes en ascenso, y se lleva muy bien con Marcos Peña. Exactamente. Es la figura que hay que observar, ¿no? Es un cuyo de él. A Marcos Peña. A Marcos Peña. Será joven, pero ya tiene algunos discípulos. Señor Meijer, ¿se quedó algo colgado? Sí, acá. Trajimos por los dos. Ah, por la gente. En tiempos de cambio, viene bien relera Alexis de Toqueville y la democracia en América. Ya que dicen que vienen tiempos... De Venezuela, ¿no? El reclamo por Venezuela, ¿no? Sí. Bueno, acá está confirmado, según ellos, que Macri es liberal. Yo dudo bastante. No, es desarrollista. Yo dudo bastante sobre ese tema, sobre el desarrollismo y sobre esta especie de actitud, digamos, regresiva que tienen los argentinos, que pasamos de estar con el peronismo del 45, ahora estar con el desarrollismo de finales de los 50 y de los 60, con el benemérito Arturo Frondizi y el nunca, generalmente no bien tratado Rogelio Frigerio. Pero quizá, con el tiempo, estemos un poco más en el siglo XXI. Vamos a terminar en el Club de Clara. Sí, claro. Justo Palito hace la presentación del nuevo disco. Ahí está. Bueno, les agradezco y los invito a ustedes a escucharlo, a atenderlo y a aprender con Juan Carlos de Pablo en apenas un minuto. Gracias. Gracias.